¿Cómo puedes estar en desacuerdo? ¡Acabó con Ciudad Costera! Piensa en Carl Hall. ¡Brainiac debe pagar! Mis amigos deberían ayudarme en lugar de estorbarme. Es tu culpa, Barry. Cuando desertaste, el régimen cayó. Nos dejaste vulnerables a Brainiac. ¡No debiste haber perdido el valor! Solía tener miedo. Miedo de que mis poderes asustaran a la gente. Miedo de lastimar a alguien si no tenía cuidado a cada... ...el estudio de Mario Arbizú. Por favor, no cuelgue. Si quieres Keeper, marque 1. Jefe en pañales, marque 2. Voz de la presidencia. ...proteger la tierra. Pero para garantizar su seguridad, debo expandir mi visión. La nave de Brainiac es el arma definitiva. Pero en mis manos, puede ser muchísimo más.